Y el Ministerio de Defensa dio inicio a los decimos... Déjame ver los números... ¿Cuáles fueron? Ah, número 21 de los Juegos de Cadetes y Guardia Marina 2007 en los que participarán más de 400 atletas en diferentes disciplinas deportivas en estos decimos primeros Juegos Deportivos. Los atletas se medirán en ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, natación, softball, voleibol de cancha, de playa y maratón. 21º Juegos Deportivos de Cadetes y Guardia Marina. Este evento y que ganen los mejores durante las competencias de ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, maratón, natación, softball, tele de mesa, tiro con fusil, tiro con pistola, voleibol y voleibol de playa, para honra y satisfacción propia y de las instituciones que representan. El acto inicial se realizó en las instalaciones de la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González de la Policía Nacional, allá en Atillo, San Cristóbal. Y la gente hablando.